Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muéstrame el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo El mañana Quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez 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 Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo El mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Muy buenos días mis queridos hermanos Sean bienvenidos a este día miércoles Miércoles 3 de enero Ya está avanzando la semana y esperamos que este programa sea de gran bendición para cada uno de nosotros Este programa es pregrabado por cuestiones técnicas No pude hacer el programa en vivo en este día Pero mañana reanudaremos ya las transmisiones en vivo en esta programación de Conversando con Dios Esperamos que se sientan bien, hayamos amanecido con bien en este día miércoles Se ha avanzado muy rápidamente la semana y esperamos también que poder contar con su presencia en los demás días que siguen Porque tenemos también proyectos importantes como el proyecto de los 10 días de oración Que a partir del 10 de enero comenzaremos esos temas especiales Así que esperamos verlos y contar con su presencia en estos días A partir del 10 de enero hasta el 19 Y también otros proyectos que poco a poco les daremos a conocer Así que sean bienvenidos Y que la gracia de Dios esté con todos nosotros en este día Les voy a invitar ahí donde están A inclinar el rostro para orar Para pedir la bendición de nuestro Dios en esta hora Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias por levantarnos con bien en esta mañana Gracias porque mis hermanos Aún teniendo quizá dificultades de salud, algunos de ellos Problemas sociales, económicos o familiares Señor Les ha permitido estar perseverantes Escuchando tu palabra en esta hora Te pido bendición por cada uno de mis hermanos Las familias que nos están escuchando Y también por aquellas que nos escucharán posteriormente Tú bendigas este momento en que pasaremos Meditando de tu palabra en esta hora Te pido bendición también por el mensaje Que nos dará el Pastor Robert Costa Un mensaje corto pero Profundo en todo el que conlleva el mensaje De justicia, de verdad, de misericordia De paz En esta hora Te pido bendición Señor En estos momentos para escuchar tu palabra En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Amén Bueno hermanos Como les he mencionado en sus momentos en la oración Hoy les voy a presentar un video Que he estado presentando De diferentes temas Que el Pastor Robert Costa tiene Él tiene un canal Que se llama Escrito Está Y en este canal es dar secciones pequeñas De reflexiones pequeñas De tres, tres minutos y medio Le llama la mejor manera de vivir Y hoy vamos a tocar un tema De eso Se ha escogido un tema que se llama Misericordia Verdad Justicia Y paz Así que Prestemos atención a este mensaje Pregunto ¿Hay alguna relación entre la misericordia La verdad La justicia Y la paz Veamos lo que dice la Biblia El amor Y la verdad Se darán cita La paz Y la justicia Se besarán Amados El martillo de la culpa Es terriblemente cruel Te crucifica En el madero De tu propia historia Los clavos De los recuerdos Paralizan tu vida Las personas Pasan Y tú quedas paralizado Como si la derrota Fuese El autocastigo Que mereces Cuando la culpa No te perturba Puede ser Aún más peligroso El cinismo Es fatal Es el abismo Sin fondo De donde no hay retorno Es el punto final De cualquier historia El salmista Demuestra En el salmo 85 Como Dios lidia Con el problema De la culpa Del ser humano Y este salmo Habla del calvario Allí en una cruz Se encuentran La gracia Y la verdad Y se besan La justicia Y la paz Y al andar En sus propios caminos La criatura Escoge voluntariamente El camino De la muerte No había esperanza En su triste existencia No hay esperanza El principio universal De la justicia Establecía La consecuencia Natural De la elección Y cuál era La muerte Esta es una verdad Incuestionable Amados No es el castigo divino Es un hecho Una realidad lógica La criatura rebelde Había perdido El derecho a la vida La muerte Era justa La justicia Y la verdad Están unidas En su veredicto De muerte Pero en el calvario Escucha bien La justicia No se encuentra Con la verdad Sino con la gracia ¿Y qué es la gracia? Es un regalo Una dádiva Tú no la mereces Nadie la merece La justicia Demanda Que el hombre muera Pero quien muere Es Jesús Y por gracia Le otorga salvación Al hombre La verdad Es que la criatura Pecó Y merece morir En la cruz Esa verdad Se besa con la paz El hombre Acepta el perdón divino Y aunque es verdad Que pecó Experimenta paz Porque Jesús Murió en su lugar Tu culpa Fue espiada El precio De tu rebeldía Fue pagado Tu pecado Perdonado No lo pretendas Entender Acéptalo No más noche De insomnio No más culpa No más desesperación Ni ganas de morir Un nuevo día Amanece en tu vida El Señor Ahora te entrega Una página en blanco Para escribir Una nueva historia Comienza hoy Una nueva experiencia Cuando el martillo De la culpa Golpe tu corazón Cuando la conciencia Te grite Culpable Y la historia De tus errores Te atormente Mira a la cruz Del calvario Donde la misericordia Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron Y comenzarás A experimentar Una mejor manera De vivir Hermoso mensaje La verdad La misericordia Se junta Con la justicia Y La paz La paz Que necesitan Nuestras vidas Está con nosotros Y como dice el pastor Robert Costa Cuando Cuando nos sintamos Culpables Miremos a la cruz Donde Cristo murió Por nuestros pecados Y por nuestras culpas Que en este día Mis queridos hermanos Sintamos la paz Que solamente Dios nos da La paz De saber Que estamos haciendo Lo correcto La paz De saber Que estamos buscando A Dios La paz De saber Que estamos Haciendo la voluntad De Dios Y expandiendo El evangelio A muchas personas Si hoy tenemos La oportunidad De hablarle A alguien De Dios Hagámoslo En nuestros negocios En nuestros hogares Con nuestros vecinos En el mercado Una palabra De aliento Una palabra A esa persona Que necesita Su palabra Es importante Darla a conocer Dios me lo bendiga Mis queridos hermanos En esta hora Vamos a orar Sé que ustedes Están escribiendo Las peticiones En este momento En el chat Yo tendré la oportunidad Posteriormente De verlas Pero por medio De los ojos De la fe Por medio de la fe Oraremos Por cada una De ustedes Y de esas peticiones Que están escribiendo Sé que también Hay preocupaciones Financieras Que nos pueden llegar A preocupar En este nuevo año Y también De enfermedad Pero esperamos Que nos ayude Dios para poder resolver Cada una De las situaciones Que tenemos Por delante Y vamos a orar Y les voy a pedir Que oren conmigo Por los proyectos Que tenemos Como Conversando Con Dios Por los invitados Que estaremos Invitándolos Al programa Durante este año Dos mil veinticuatro Y también Para que nos dé salud Y bienestar A todos Para poder disfrutar De este programa Y llegue Ese mensaje A muchas Más personas Y también Por sus proyectos Que ustedes tienen Como familia Para que Dios Los prospere Les dé salud Y no solamente La salud física Sino también La salud espiritual Que es más importante Vamos a orar En estos momentos Y vamos a pedirle A Dios Por cada una De sus peticiones Que ustedes Están colocando En estos momentos Bendito Padre Celestial Gracias Señor Gracias por Este mensaje Que el pastor Robert Costa Nos ha dado Gracias por mostrarnos El calvario Por mostrarnos El motivo Por el cual Nosotros podemos Estar en paz Que es El saber Que tú nos perdonas Nuestras iniquidades Señor Solamente tenemos Que humillarnos Ante ti Solamente tenemos Que reconocer Nuestra falta Delante de ti Para que eso pueda Suceder Señor Quiero Padre Celestial Te pido Por cada una De las peticiones Que mis hermanos Están colocando Ahorita en el chat Gracias por ello Señor Por cada una De ellas Concede la rincia De tener una respuesta Pronto Pero no sea Nuestra voluntad Sino la de usted También te pedimos Por el programa Conversando con Dios Por los proyectos Que tenemos Por delante Por los invitados Que vamos a A solicitar Su apoyo Esperando una respuesta Positiva A cada uno De ellos Pero también Señor Te pido Por los proyectos Especiales De mis hermanos Muchos de ellos Tienen negocios Muchos tienen trabajo Permite que durante Este año 2024 Tengan el trabajo Estable Para alimentar A su familia Para devolverte A ti Los diemos Y las ofrendas Y ser fieles En ese sentido Para que nos vaya Mucho mejor De lo que nos fue El año 2023 Ponga en tus manos Cada proyecto De cada hermano Aquí representado Y que Junto Junto a esos proyectos Este siempre Tu mano Para guiarnos En todo momento Y Dios Padre Te pido bendición Por toda la audiencia Que nos está escuchando Y lo que nos escuchará En las próximas horas En el nombre De Cristo Jesús Pedimos Y rogamos Todo esto Amén A mí hermanos Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Fue un programa Corto Pero Creo que Sustantivo En su mensaje Del pastor Robert Costa Los espero Si Dios lo permite Ya mañana Ahora sí En vivo Desde este lugar Para poder Presentar Otro invitado Posiblemente O Otro mensaje Especial De parte de Dios En esta hora Que tengan Un excelente día Dios me los bendiga Dios les cuide Los proteja De todo mal Y que podamos Juntos Cada día Meditar En la palabra De Dios Y como dice El título Del programa De Robert Costa Que tengamos Una mejor Manera De vivir Dios me los bendiga Dios les cuide En todo momento Que tengan Un excelente día Mis queridos hermanos Dios les cuide Dios les cuide Gracias por ver el video.